Mirá, mirá lo que me pasó. Buenos días, señor. Banco un toque, capo, banco un toque. ¿Sostinelli? Estoy cambiando la rueda, esto es un quilombo. Con reales gustos la llevamos 20 cuadras en llanta la goma, la cambiamos en la gomería. Yo te tengo, te tengo. Del 86. Claro, del 86, sí. Sí, con el tibero. Ah, claro. De la boca González Catán. Sí, me acuerdo, sí, lo que pasa es un quilombo, porque justo pinché la cubierta. Y hoy es el día, hoy arrancamos, tengo todos esperando. Y hoy empezamos, hoy tenemos todo ensayado, todo ensayado, hoy salimos a la cancha. Nosotros teníamos todo ensayado. Está bien, yo no me estoy comparando. ¿Cuánto hace que no salís a la cancha? ¿Un año? No, más. Estás rascando el huevo. No, ¿cuándo? Te estás rascando el huevo hace dos años. No, dos años, no, mucho menos, mucho menos. ¿Estás loco? ¿Cuál es así? Tú, mirá cómo está. Vas a salir a la cancha, ¿sí? Sí, perfecto, yo estoy perfecto. Despertá. Estoy despierto. Cabeza, elefante, despertá. No, no, qué bien. Sí, no, el 7, el 11, el 9, te están morfando. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Sí, se juntaron todos. ¿Para quién? Estoy barro, estoy perfecto. Está bien. Estás transpirando. No, ¿dónde? No estoy transpirando. Sí, la boca blanca. No, no tengo. La boca blanca. No tengo la boca blanca, ¿dónde? ¿Cómo branco? No, no, no. ¿Qué? ¿El bidón? No, no, el bidón, no. No, 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 no. Este bidón, mirá, hasta acá tomo branco. Y ahora vas a tomar un. No, el bidón no, si no tengo sed. Sí, tenésse tener la boca blanca. No, no. Si no le pasó nada a nadie. No, no, del bidón no. Este bidón sí, porque te lo guardamos para vos. Tomá.